La sensación que yo tengo es que el siglo XXI, que lo abordamos con un espíritu de juventud y esperanza, ha envejecido antes de cumplir 25 años y estamos devolviéndonos al siglo XX. Pues yo creo que uno de los problemas actuales de la vida política y de la necesaria implicación de la gente es precisamente el desprestigio de la política. Y el desprestigio de la política se está cultivando porque, lo decía Antonio Machado a sus alumnos en el Juan de Mairena, cuidaros de la gente que os diga no os metáis en política. Eso es que quieren hacer la política sin vosotros y hacer posible contra vosotros. Creo que la polarización es peligrosa porque pone en juego asuntos peligrosos. En primer lugar, contribuye al desprestigio de la política porque parece que es un espacio del insulto y de la gente que no se puede entender. En este sentido, sí creo que es importante matizar a la vista de cosas tan graves como el Consejo General del Poder Judicial o el tono de la oposición al gobierno que ha asumido el Partido Popular, a veces acercándose a la demagogia de la extrema derecha. En este caso, no creo que podamos decir que todos los políticos sean iguales. A mí me parece que las redes sociales sirven para la comunicación, sirven para un diálogo, por ejemplo, entre los políticos y la gente. Y en la comunicación está todo ese diálogo que puede servir para conocernos o para engañarnos. Y hay muy poderosos mecanismos de engaño que extienden las bulas, que extienden las mentiras y que destruyen el diálogo social en nombre de las supersticiones. Me gusta mucho, por ejemplo, el punto de vista de Albert Camus cuando hablaba de su oficio periodístico. Él, en unas reflexiones, dijo yo no puedo comprometerme a estar en posesión de la verdad, me puedo comprometer a no mentir. Y creo que eso es importante. Hay una serie de valores que nos parecen importantes en la convivencia y vamos a acordar que esos valores son la verdad de nuestra convivencia y de nuestra sociedad. Cuando la gente se siente desamparada es fácil que busque autoridades en las que refugiarse y el autoritarismo salta enseguida. Por otra parte, cuando las sociedades se convierten en un gran mercado, pues el sentido de pertenencia se debilita y se genera un vacío. Y entonces ese vacío hace que la identidad democrática deje hueco a identidades cerradas y que el sentido de pertenencia sea el de un patriotismo nacionalista que defienda el ser más allá de los valores democráticos y de los derechos humanos. Yo me siento muy identificado con la gente que lucha por la democracia y en ese sentido simpatizo con todo aquel que defiende valores feministas, valores democráticos, valores de igualdad económica, valores del trabajo decente. Yo creo que esa es la mirada y el papel de la izquierda en un mundo en el que el Estado social ha sido sustituido en los últimos 30 años por un Estado neoliberal puesto al servicio de las grandes empresas y no puesto al servicio de los valores de la gente, de la sanidad pública, de la educación pública, es decir, del bienestar de la ciudadanía. El debate de los impuestos es muy sencillo. Si queremos convivir, necesitamos que el Estado tenga dinero para invertir en la convivencia, es decir, en la sanidad pública, en la educación pública, en los derechos cívicos, en una administración que sirva a la gente. Lo que hay es un debate, es entre la autoridad política que nos representa a todos y los que quieren tener las manos libres para seguir acumulando beneficios desmedidos. Es entre la autoridad política y las grandes fortunas y los ricos. Fíjate, en el ámbito familiar, en los momentos más de crisis, surgen los cuidados, el cuidar y el ser cuidado. Si esa dinámica del cuidar y el ser cuidado pudiese proyectarse al ámbito público, estaríamos hablando de una convivencia basada en el respeto y basada en el amor. Y eso es posible. Me parece que es importante saber que más allá de los triunfos o de los fracasos, están las propias convicciones, están los propios compromisos que genera el amor a la vida, el amor a los demás.